¡Suscríbete! En serio, qué bonitas. Además, estás considerada ahorita como la cantante número uno allá en Colombia. Y creo que ya estás, pues, abarcando. Eso te dijeron nada. Eso me dijeron. ¿Cuánto tiempo tienes de cantante? Empecé en esto de la música desde los 10 años, sí. Casi muy poco. Sí, relativamente, 9 años atrás. ¿Tienes 19 años? Sí, tengo 19 años. No puede ser. Imagínate, y si hay... ¿Qué pasa? Y bien. Una vueltecita, una vuelcita. Dos, tres. Pero, ¿a qué? ¿Apuedo con el DF? Vuelcita, no vas a ir rapidísimo. Sí, cómo no, sí hay. Pero, ¿es su cumpleaños? Felicidades. ¿No? ¿A qué? Felicidades, no, cómo lo... No, felicidades otra vez. ¡Ponme caso! Hoy no es mi cumpleaños, es mi matrimonio. ¿Tienes novio? No, mentiras. No, no tengo novio. ¿En serio? No tengo novio. Te he esperado toda la vida. He esperado toda la vida a venir a Pacatelas, oye. Yo tampoco, no. Oye, Shakira, ¿cuántos discos llevas? Este es el tercero. El tercero. Sí. ¿Qué tal funcionaron los dos anteriores? A decir verdad, más o menos. ¿En serio? Bueno, el primero, como el primero me dio a conocer en mi país, salió a la edad de 13 años. Eran canciones escritas por mí entre los 8 y los 13. Ah, sí. Románticas, pero dentro de ese romanticismo había grandes dosis de idealismo también, ¿no? Y era quizá muy teórico. Ahora, lo que escribo es un poco más práctico y más real, ¿no? ¿Todos los temas son tuyos? Sí, todas las letras son escritas por mí, las músicas también, pero tuve un coautor con el que nos encargamos de musicalizar la producción. Él es Luis Fernando Ochoa, es el productor. Mucho, yo creo que es la materia prima además para poder escribir canciones. ¿Verdad romántica? El romanticismo que considero que me sobra no es tanto el de escribir cartas de amor y el de pensar que cuando venga tu novio a visitar te pongas velas y... No, ese tipo de cosas pueden ser consideradas romanticismos, pero yo creo que el romanticismo esencial es como aprender a encontrar en lo ordinario lo maravilloso de lo extraordinario, ¿no? Qué bonita frase, más que bonito. Perfecto. ¿Has pensado en casarte? Sí, lo he pensado. Solamente lo he pensado, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué... no digamos a qué edad, sino en qué etapa de tu vida te gustaría formar un hogar, tener hijos? Yo creo que no existe una edad apropiada ni una condición específica. Creo que es cuando realmente te sientas preparado para entrar a convivir con una persona, ¿no? Con otra persona. En este mundo tan conflictivo, tan problemático en el que estamos viviendo, ¿te gustaría traer hijos al mundo? ¿Sabes que yo tengo la esperanza de que este mundo pueda cambiar? Yo soy de esas personas que todavía creo, ¿no? Y creo que se puede dar una transformación en algún momento. Y si no es aquí, pues entonces en el otro, ¿no? Pero vale la pena. Así como me dieron la oportunidad de venir a este mundo, yo se la daría a mis hijos. Claro que sí. Qué bonito, ¿eh? De veras, un aplauso eso. Porque es cierto, ¿no? Hay que tener la esperanza, la esperanza y ser optimistas y pensar que este mundo puede dar un giro completo, un giro de 180 grados y cambiar. Hay que creer en milagros. Claro. Y que los próximos niños que vengan a este mundo, y estos pequeñitos que están ahora, pues tengan mejores perspectivas, que tengan otro punto de vista de la propia vida, ¿no crees? Sí. ¿Qué tal este público que tenemos allá? Mira, primera fila, esto es chiquitito. Mira, mira, pues traje a todos mis hijos. No, ¿verdad? ¡Ah! Yo sí me los escuchaba. Cantas precioso, eres una niña muy, muy simpática y además eres de veras muy talentosa, eres una gente pensante. Gracias. Y es gratísimo encontrar una gente como tú. Qué lindo, gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme y me encanta estar aquí en tu programa. Gracias. Me encanta conocerte. Además, te pareces mucho a un manager que tú. ¿Sí? Sí. Vamos a hacernos novios. ¡Ah! Yo sí. Shakira, linda, gracias. ¡Chao! ¿Qué cantamos ahora? Ahora, ¿ahora qué cantamos? Piedas calzos, piedas calzos y unos blancos. Perfecto. Gracias. Trajo juguetitos. Trajo juguetitos. Aplauso enorme, Shakira, preciosa. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.